Por ahí dicen que muevo el billete En toda la unión americana Que en mis placas dicen 2020 Y me gustan más chinglas tristeadas Pero porque no dice la gente Lo que cuesta ganarse la lana Si retumba seguido la banda O la super que traigo fajada Es porque anda contento el muchacho O paseándose con una dama Los negocios están sin pendientes Los pendientes se miran con calma De mi origen tampoco me olvido Y nunca me confío de mi suerte El respeto de los buenos amigos De la mano se llevan por siempre Un saludo pal va y escondido Siempre firmes y a la orden del jefe Los principios que llevo en la sangre Son mis padres quienes me los dieron La experiencia me la dio la vida Y el trabajo me ha dado dinero Si se puede llegar a la cima Pero si hay que chingarle primero Yo aprendí a trabajar desde niño Y a la vida atorarle de frente Una vez me lo empele a los gringos Cuando me dedicaba a los fletes Paso a paso fue abriendo camino Hasta que todo fue diferente Pa' contarle las rayas al tigre Antes tienen que quitarle el cuero Y yo digo que deben medirse Antes de que se abierten el ruedo Se los digo Por ahí dicen que muevo el billete En toda la unión americana Que en mis placas dicen 2020 Y me gustan machinas tristeadas Pero porque no dice la gente Lo que cuesta ganarse la lana Si retumba seguido la banda O la super que traigo fajada Es porque anda contento el muchacho O paseándose con una dama Los negocios están sin pendientes Los pendientes se miran con calma De mi origen tampoco me olvido Y nunca me confío de mi suerte Del respeto de los buenos amigos De la mano se llevan por siempre Un saludo pal va y escondido Siempre firmes y a la orden del jefe Los principios que llevo en la sangre Son mis padres quienes me los dieron La experiencia me la dio la vida Y el trabajo me ha dado dinero Si se puede llegar a la cima Pero si...